Revolución, darle la vuelta, cambio, progreso. Todo lo anterior define a la perfección a nuestro célebre personaje de Mente Genial, Spike Lee. Luchador incansable del cine independiente y que revolucionó para siempre el rol de la cultura negra. Así como para la política, Martin Luther King o Malcolm X. En la música, Miles Davis, James Brown o Bill Holger. Y en el deporte, Mohamed Ali, el Black Power de México 68 y Michael Jordan. En el cine, en el cine está Spike Lee. Y estará en Taxa DMX igual que tú. El 7 y 8 de noviembre en el centro Banamex. Ni tú ni la ciudad serán los mismos.